¿Qué pasa? Si descubre que el acuerdo jamás existió. Osvaldo, no tiene por qué saberlo. Dejemos bien ese señor. A mí también, aunque es algo fantasioso. ¿No crees lo de los duendes? ¿Tú sí? Lo que no crees que sean duendes. Mi abuelita dijo que eran otra cosa. Papá, no la vayas a vender al bosque al señor que vino el otro día. ¿No es cierto que mi abuelito le dijo que se lo iba a vender? Hagamos un trato. Si el señor Miconos no tiene un papel de compromiso firmado por tu abuelo, no le vengo. ¿Quiere que busque una constructora para que se haga cargo del proyecto? ¿De veras crees que voy a gastar tiempo y dinero en ese centro comercial? ¿No? No soy tan estúpido para eso. Seguiré aprovechando la ingenuidad de la gente que apoya el proyecto. Pero en cuanto el terreno sea mío, daré marcha atrás. No entiendo. Si no quiere el centro comercial, ¿por qué tanto empeño en comprar el terreno? Porque ahí hay una mina. ¿De oro? No, no. El oro es basura, Osvaldo. La mina es de diamantes. ¡Diamantes! ¿Está muy triste el señor? Sí. ¿Y la niña está bien? Por favor, Chana, por supuesto que están tristes. Pero no es el fin del mundo. Lo único que espero es que Juan Carlos arregle muy pronto los papeles de la herencia y vuelva a la ciudad. Ten la casa arreglada como si fueran a llegar hoy mismo. Como usted diga, señorita. Tráeme azúcar. Sí, señorita. Seguro que mi papá me trae algo de comer. ¿Qué? Que no hubieran dejado verlo. No tendría tanta hambre. No. Sí. 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 Papá, a mí me gustaría mucho vivir en este pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Es mucho más bonito que la ciudad. ¿Y tu escuela y tus amigos? Aquí también hay escuela. Mis amigos los sigo teniendo. Y aquí tengo más amigos. Seguramente están esperando la lectura del testamento. No creo que se vayan a quedar a vivir aquí en el pueblo. ¿Por qué no? Ay, pues, porque la gente de la ciudad se aburre mucho en los pueblos chicos como este, hija. Pues, eso sí. ¡Me digo por qué lloraban! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Te sientes bien? A lo mejor estoy muy menso, pero estoy feliz. Me voy a bañar. Bye. Ay, ¿qué le estará pasando, oye? Eso es lo de menos. Confórmate con que te saque la mugre que trae. Ay, es que está contento, ¿eh? Sí, se me hace que ahora sí se nos volvió loco este niño. Y lo peor es que así de contento yo no tengo corazón para regañarlo. No lo soporto. ¡Bamba, bamba, 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 para bailar la bamba! ¡Cállate, no me dejas dormir! ¡Bamba! Ay, gracias a Dios. Relájate, nano. ¡No! ¿Qué? ¿Me vas a anotar otra? Te debo tantas que no vas a terminar de cobrármelas nunca. Ya la pagarás, ya la pagarás. Pasa, pasa, pasa. Ay, adelante. Siéntate. No, Paula. ¿Qué sucede? Creo que es mejor que dejemos de vernos. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Nada. Lo que pasa es que yo no quiero ningún compromiso por ahora y creo que... Yo no te he exigido nada. Lo sé. Pero están sucediendo cosas que no me gustan y no es justo para ti. Tú mereces encontrar a alguien que te ame. Está bien. Te veo mañana en la notaría. No. Creo que es mejor que dejemos pasar un tiempo. ¿Qué te parece si te tomas unos días libres? Con un goce de sueldo, por supuesto. ¡Qué fácil es todo para ti! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cuidado! Ven, cuidado, Mateo. Cuidado, debías haber tenido tú al robar. No pudiste conseguir una camioneta mejor que esta. Ya sé que esta fue la única que pude abrir. Además, por robarnos esta, nos dan mucho menos años de cárcel. ¡Cuidado! ¿Estás bien, Mateo? Voy a estar bien hasta tener la medalla. ¡Tienes poder! ¿Estás bien, Mateo? ¿Estás bien? ¡Farado! Vamos a hablar. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantara! Es que no puedes hacer. ¡Ah! ¡No! ¡Despierta, perezosa! Eres una desobrigada. ¡Despierta, niñita, despierta! ¿Ya viste qué hora es? ¿Ya viste qué hora es? ¿No te has fijado? Bájate, ándale, camina. Perdóneme, señor, solo que pasa es que estaba muy cansada. ¿Cansada? Muy cansada. ¿Y esto? Cuando estaba aquí. ¡Eres una mentirosa! ¡Una ladrona! ¿Cómo te atreves a robarme? Yo no le robé nada. La comida estaba aquí. Yo creo que la trajeron los duentes. ¿Los duentes? Las duentes del bosque. Encima me crees, tonta. Eres una ingrata. ¿Yo te doy cabida en mi casa y me pagas robándome? No, señor Tetzlátero. Yo no le robé, se lo juro. Agradece que no llamo a la policía solo porque tu madre está por parir. Pero si yo no hice nada malo. Mira, mi neta, vas a pagarme con trabajo lo que te robaste, ¿eh? ¡Baja de inmediato! Está bien. Qué duendes, mi que ocho cuantos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! No, no, no. Mi papá le contó que al hijo de don Cipriano no le gusta que su hija se junte con cualquier gente. Y tiene razón. Hay niños que pueden ser muy mala influencia. Dicen que esa niña es muy inteligente y muy estudiosa. Ya las niñas inteligentes no nos gusta juntarnos con los flojos. Ni con los vagos. Y a nadie le gustaría que su hija se juntara con alguien que se junta con vagos. Y que tiene pésima ortografía. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Siéntense y abran sus libros de lectura en la página 32. ¿Qué, Pablo? ¿Se te perdió algo? Mi libro, profesor. Bueno, arrímate con Diana. Ella puede leer contigo. ¿Qué esperas, Pablo? ¿Se puede? Lo siento, no quise asustarlo. No, 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 no se preocupe. Lo que pasa es que estaba muy concentrado. Siéntese, por favor. Muy disculpen. Siéntese, 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 por favor. Es que tuve un pequeño problemita con mi secretaria y se fue de vacaciones. ¿Sabe que tiene usted mucho trabajo? Muchísimo. Todos los asuntos legales de este pueblo están en mi oficina. Impresionante. Una locura, una verdadera locura. Lo siento, pero es que, bueno, estoy tratando de poner orden. Bueno, ¿en qué puedo servirle? Usted me dijo que viniera por el testamento de mi padre. Ah, sí, don Cipriano. Me tenía mucha confianza y me lo dio a guardar. Espérame, déjame buscarlo, don Cipriano. Don Cipriano. Permíteme. Don Cipriano. Aquí estaba, ¿eh? Aquí estaba, aquí estaba, don Cipriano. Aquí estaba, don Cipriano. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Tengo entendido que usted y, por supuesto, su hijita son los únicos familiares de don Cipriano. Así es, pero es posible que no seamos los únicos herederos. Mi padre era muy generoso y quería mucha gente. Sí, así es. Ah, pero si estaba aquí, me estaba aquí. ¡Me lleva! Licenciado Castro, creo que es mejor que usted lo busque con calma y me llame cuando lo haya encontrado. Aquí está, se lo aseguro. Eso espero. Con su permiso. Lo siento mucho, señor Saavedra. No, 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 no entiendo qué pudo suceder y me da mucha pena. No se preocupe, solo espero que lo encuentre. Claro que sí, no se preocupe, señor. Aquí estaba. Aquí estaba. ¿Qué estaba? Cuando haya nacido el bebé Toña, te llevo al pueblo a visitar a Mate para que conozca a su hermanita. Ay, me encantaría, Carmencita. Ay, la noto preocupada. No, estoy triste por don Cipriano, Toña. Yo lo sé, pero a usted le pasa otra cosa. ¿Por qué lo dices? Entre mujeres no nos podemos engañar. Ahora, que si no me tiene confianza... No, no es eso, Toña. La verdad es que estoy confundida. ¿Por qué? Pues han pasado muchos años, pero cuando volví a ver a Juan Carlos, se me movió algo en el corazón. Ay, Toña, ¿qué pasa? Toña, tranquila, ¿estás bien? Tranquila, respira. Muy bien, Toña. Aunque no dudes, Tita, la pobre de Paulita está deshecha por culpa del licenciado Castro. ¿Y qué le aconsejaste? Te estoy hablando, Concha, no hagas que la Virgen te habla. ¿Qué le aconsejaste? Ay, pues que se olvide de ese tipo. Ni modo que le ruegue después de la canallada que le hizo. Claro que no, porque no te debes de... Bueno, Díaz. Hoy empiezo con la colcha que me encargó Conchita. Mire, ya compré los listones. Ay, Doña Gentrudis, no me lo va a creer, pero ya no la huella necesita. ¿Y eso? Ay, la muchacha de la que se la iba a regalar ya no se va a casar. Ah, ayer la cortó el novio. Figúrese. ¿Pero cómo? Cuéntale, cuéntale todo, María Concepción. Ella tiene una hija, no vaya a ser que caiga en brazos de ese seductor. ¿Pero de quién hablan? Ay, el licenciado Castro sedujo a mi amiga y la plantó. Ay, nunca me imaginé que el licenciado pudiera hacer algo así. Bueno, es que se ve tan serio, tan decente, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Arriba, arriba, ven. Hola, Pablo, ven. No, me va a morder el perro. Ay, no come muchas, acércate. Facha, sacuérdate, él es Pablo, mi amigo. Acarícelo, para que entienda que tú no me eres amigo. Sí. Qué bonito. ¿Ya viste qué bueno es? ¿No quieres ir a pasear? No puedo. Mi papá no está y mamá puede salir sin permiso. ¿Te sientes mejor, Toña? Ay, sí, ya. Ay, con Mati nunca me sentí mal. Y con este chiquito como que me cuesta trabajo respirar. Creo que viene grandote. Cada embarazo es diferente, Toña. Pero si quieres, te llevo a la clínica para que te revisen. Ay, no, Carmencita, no hace falta, estoy bien. Tranquila, Mati. Ya. ¿No tuviste clases hoy? Ah, sí, bueno, acabé temprano. ¿Y tu amigo? Hoy no lo he visto. ¿Sabes que su papá es un osote en el entierro de mi abuelito? El pobre está enfermo. Toma mucho. No siempre. A su hijo le hicieron sentir muy mal a unas personas que le gritaron cosas. Qué gaches la gente. ¿Y por qué te enojas tanto? Ay, porque Nicolás es mi amigo y no me gusta que hablen mal de él. Bueno, está bien. No sabes cómo te envidio, Toña. Me hubiera encantado tener un hijo. ¿Y por qué no tuvo? Porque no nos dio tiempo. Ramiro y yo nos moríamos de ganas, pero se sientó y ya sabes, me quedé sola. ¿Y a poco no se quiere volver a casar? Todavía es joven y está muy guapa. Solo me casaría si me volviera a enamorar, Toña, y la verdad no creo que pueda encontrar a otro hombre como mi marido. Ramiro era único. Pues sí, pero usted acaba de decirme que al señor Juan Carlos le hizo sentir algo raro. Es una tontería, Toña. El momento, no sé, la muerte de don Cipriano. Perdóneme, ay, no la quise poner triste. No te preocupes. Lo que pasa es que pues ni yo misma me entiendo. ¿Tú crees que Nicolás es todo lo que dice la gente? Yo no sé, no lo conozco, pero si esta amiga debe ser buena. Pues sí, lo es. ¿Y por qué debe ser bueno si es mi amigo? Ay, bueno, pues porque tú eres muy simpático y muy inteligente. ¿De veras crees eso? Ajá. Tú también eres muy simpática y también eres muy... Buenos días. Hola, papi. ¿Te acuerdas de mi amigo Pablo? ¿Cómo no? Hola, señor. ¿No deberías estar en la escuela? Ay, sí. El maestro me mandó a hacer un mandado. Y yo ya me voy. Con permiso. Adiós, Andrea. Adiós. A mí me dijo que había salido temprano. ¿Qué niño este? Se ha deberido de pinta. ¿Tú crees? Yo nunca me he ido de pinta. Bueno, porque tú eres una niña muy bien portada. ¿Tú te ibas de pintar? A veces. ¡Travieso! ¡Vente, fochas! Ella iba a terminar. Me llamo Susana, ¿y tú? Mati. Matilde. ¿Quieres ser mi amiga? No puedo. Vete. No te acerques a mí si no nos va a ir muy mal a las dos. Matilde. Vete, corre. Apúrate, Matilde, que todavía te falta la cocina. Sí, señorita Slada. Rápido. Hola. Hola. ¿Te vi hace rato con tu papá? Sí, lo llevé a la casa. ¿Te estuvo molestando? No, 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 para nada. Me estuvo rogando que regresara, pero no. ¿Y dónde estás viviendo? En la guarida. ¿No te da frío? No, no. Tengo el pellejo grueso. Te vi con la niña esa. ¿Con Andrea? Sí. ¿Y ya te contó? ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo que hizo mi papá en el entierro del viejito. No, no me contó. ¿Y tú por qué no fuiste? No me dejaron. Hay que ir al panteón a ver al viejito. ¿Abrir la tumba? Ay, no, menso. ¿Cómo crees? Pero como ni tú ni yo nos despedimos de él como debe ser. Ah, bueno, entonces sí voy. ¿Cuándo? ¿Y qué tal hoy en la noche? ¿En la noche al panteón? Ay, ¿a poco te da miedo? No, no, yo no más decía porque la noche está cerrado. Ay, pues nos brincamos y ya. Ay, ¿a poco te dan miedo los espíritus? Ni existen. Vamos a la hora que quieras. Sale. En la noche paso por ti. Ah. Este va a ser el escondite del amuleto. Aquí lo vamos a poner para que nadie me lo quite. Este es el pueblo, Huasca. Ya pasamos por aquí, por aquí y por aquí. Ya solo nos falta este camino. Espero que ese sí sea el camino. Esa medalla va a ser nuestra a cualquier precio. Vamos, vamos. ¿Estás muy ocupado? Para ti, nunca. Dejamos una conversación pendiente. ¿Quieres que vaya a tu casa en la tarde? No, es algo que me inquieta y no sé cómo decirlo. Se trata de Carmen. Creí que era cosa del pasado, pero no es así. Hola, amiguitos. Mi papá me contó de lujones y quería conocer a uno. ¿Cómo te llamas? Mucho. Qué bonito nombre. No llora, ¿qué quieres? Que me hagan la tarea de matemáticas. Ay, pero ese se cae al río y se pierde en el bosque, hijita. Y si le pasa algo, yo me muero. Si le pasa algo, hija. No, 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 mamá. No le va a pasar nada. Es que desde que se junta con ese muchacho, Nicolás, se está portando pésimo. ¿De qué murió, Ramiro? Bueno, al principio pensamos que lo habían asesinado por venganza, pero en las investigaciones resultó que había sido un accidente. Todo un mundo de ilusiones Sueños, magias, sensaciones No podrás creer Lo que aquí puedes ver Todos juntos, entre amigos Gracias por pasar la Super Televisa Niños No podrás creer